Y suenan los tambores de la India Maya, caballero Y suenan los tambores de la India Maya, caballero Y suenan los tambores de la India Maya, caballero Y suenan los tambores de la India Maya, caballero Y suenan los tambores de la India Maya, caballero Y suenan los tambores de la India Maya, caballero Y suenan los tambores de la India Maya, caballero Y suenan los tambores de la India Maya, caballero Y suenan los tambores de la India Maya, caballero Y suenan los tambores de la India Maya, caballero Y suenan los tambores de la India Maya, caballero